¡Cuál colorado me llamo soy señores de Michoacán! Y hasta los basalidores al mirarme los tíos se van Pero hay fue mi cuacuna si ya que es de cuero, plata y marfil Y los pistolas al cinto para aquel que no entra al revín Que viva mi tierra Michoacán y quien me echarán la pa' brindar Que con colorado aquí estalla juntado en su cuaco el huracán Por las montañas y valles conmigo hago cruzo veloz Y en cada pueblo que paso dejo siempre vivo un amor Cuando me encuentro un resuelto que de frente quiera pelear Por mi pistola y machete con mi fuerza yo he de ganar Que viva mi tierra Michoacán y quien me echarán la pa' brindar Que con colorado aquí estalla juntado en su cuaco el huracán Y el que me busca me encuentra por el rumbo de Apacidad Siempre buscando aventuras muy deseoso con el cuaco Por esos campos floridos de mi tierra Que viva mi tierra Michoacán y quien me echarán la pa' brindar Que con colorado ya sea juntado en su cuaco el huracán Que con colorado ya sea juntado en su cuaco el huracán Gracias.